Pues amigo de conexión, la situación se pone un poco calientita porque Pedro Ferriz de Con y Pedro Ferriz Ijar, hijo, se les acabó el trabajo. Y todo gracias a que amigo de conexión, pues se lo presento aquí en pantalla en este momento. Central FM, a quien ellos pertenecían, dice él que hacen una pausa, pero se acabaron los recursos económicos, dice él, que estamos dispuestos a seguir entregando, entregando el alma por este país. Ahorita le voy a presentar aquí en pantalla, quién era el dueño de esta radiodifusora, el cual golpeteaba al presidente de la república a través de una organización llamada Frena. Le pegaba al presidente de la república armando a estas mujeres llamadas feministas, las cuales tomaron la casa de derechos humanos ahí en México y la destruyeron toda. ¿Sabe de quién estoy hablando? Que el patrón de este anda prófugo de la ley? Porque la FGR le fincó responsabilidades que ahorita se las voy a mostrar en pantalla, como ya salió fuga del país este señor que le pedía perdón a Andrés Manuel. Ahorita le voy a decir cómo le pedía perdón. Presidente, no se anda con medias tintas. El dueño de esta radiodifusora salió corriendo del país, anda perdido ahorita por el mundo. Todo parece indicar que anda allá por el mundo árabe o palestina o allá por Israel, no sabemos, pero es originario de aquellos rumbos y este sinvergüenza que tenemos aquí en pantalla, pues tristemente se quedó sin trabajo. Le voy a mostrar en este momento cuál es el mensaje que nos manda Pedro Ferriz de con a través de su cuenta de Twitter. Vamos a ver el lloriqueo de este señor. Queridos amigos, México, les agradezco mucho y decirles que brevemente, Central FM Equilibrio termina sus transmisiones como las tenían y a partir del próximo lunes iremos solamente de lunes a viernes hasta después de las elecciones, es decir, a partir del próximo lunes y hasta el día siete. Después del día siete, solo Dios sabe. ¿Qué ha pasado? Las condiciones de México no le permiten a Central FM Equilibrio seguir adelante. Vamos a tener, como les digo, una transmisión de dos horas reducida con la aportación de nuestros trabajadores sin cobrar, pero lo que sí tenemos es una obligación para seguir en contacto con ustedes hasta después de un proceso que es fundamental para México. Las elecciones mexicanas de estas intermedias van a hacer la pauta para ver si seguimos teniendo o no democracia. Este gobierno ha puesto todo en una caída. El declive que tiene México es en todos los órdenes. No es solamente la pandemia. Hoy tenemos una situación muy complicada como nunca antes habíamos tenido en la historia reciente del país. Y es por eso que Central FM Equilibrio sigue transmitiendo con lo que podamos, con las garras, con los dientes. No somos una gran cadena de televisión. No teníamos grandes capitales. No vivimos ni de prestado, ni de robado, ni de como a veces llaman, del chayote. Vivimos de ti. Pero no solo vivimos de ti, vivimos para ti. Y tenemos que estar conscientes de que hoy tenemos que estar juntos. Central FM estará transmitiendo en todas las plataformas, empezando por central FM online punto com, y nosotros como siempre estaremos dispuestos a seguir entregando el alma por este país. A nombre de mi equipo, gracias, y espero que pasen el mensaje. Y sí, señor Pedro Ferriz de Con, tenemos serios problemas en este momento. Y el que los tiene es usted, porque dejó de recibir ese chayote, y porque ahora venía de un empresario prófugo de la justicia que se lo voy a poner en este momento. Dueño de su radiodifusora, por cierto, al cual usted le besaba las manos constantemente. Ahí lo tiene usted, señor, al señor Beiruti, el rey del outsourcing de aquí de México, que evadía de que evadía impuestos, tenía factureras, empresas fantasmas, y lo andan siguiendo por lavado de dinero también a este sinvergüenza. Ahí lo ve como lo adulaba este sinvergüenza al señor Beiruti. Pues, ¿cómo no? Si era el dueño de esa radiodifusora. Ahora le voy a presentar aquí en pantalla, amigo de conexión, para que quede usted muy bien enterado. De todas las central FM, ¿a quién patrocinaba este señor? Pues, a Pedro Ferriz de Con, a Roberto José Pacheco, a Pedro Ferriz Ijar, hijo. Mire, pues, ahí ve el logotipo de Frena, Somos Frena, López se va, pues, el que se fue, fue usted, señor Beiruti, y usted, Pedro Ferriz de Con, ahora pedir sustento económico a otro empresario para que le financie su proyecto, que no lo dudo ni tantito que ahí salga otro grupito a financiarlo a usted, pero ya muy temerosos, porque el que se ríe se lleva, desgraciadamente, a la elite a la cual usted pertenece, pues, todos tienen cola que les pisen, y hay que tener mucho cuidadito, pues, ahí ve el logotipo, amigo, de conexión, no es cuento, ahí ve, ese es el, el, digamos, este es la página de Central FM, a la cual pertenece este sinvergüenza, donde, pues, ahí queda flor de piel, la situación del señor Beiruti, al cual se lo voy a presentar en este instante, aquí se lo vamos a poner ahorita en este instante, y lo ve al señor Beiruti, donde le fue a pedir a Andrés Manuel López Obrador, por cierto, no lo recibieron en Palacio Nacional, pero el señor intentó irle a decir el año, a finales del año pasado, que ya no estaba invirtiendo en la radio de Pedro Ferriz, para que lo perdonara y no lo siguiera por todas las pillerías que andaba haciendo todavía en ese momento. El dueño del grupo YIN, así se llamaba su grupo YIN, grupo, busca desde hace dos semanas una cita en Palacio Nacional, la ley anti outsourcing, y la presión familiar. Y ¿sabe de quién también era patrón este? De esta señora que constantemente está denostando al presidente de la república, Fernanda Familiar, a la cual la invitaba también para que le besara la mano constantemente, la invitaba y le llevaba a todos sus convenciones que tenía Beiruti por toda la república, contrataba aquí a la señora Fernanda Familiar, y la traía ahora sí dando sus discursos a esta sinvergüenza también en estos momentos. Le voy a presentar también porque tenemos de todo para poderle argumentar ahora sí todo lo sucedido en estos momentos. Pues aquí tiene, cuando a este señor le giraron la orden de aprehensión y salió corriendo por delincuencia organizada para empezar. Pues esta es la campaña, este era, era el patrón del señor Pedro Ferriz de Con y de Pedro Ferriz Ijar, el hijo que también deja mucho que desear. Pues ahí ve en ese momento lo que decía la fiscalía, decía la FGR, donde había solicitado una orden de aprehensión en en contra de Raúl Beiruti, presidente del grupo YIN, empresa líder en el ramo del outsourcing por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, casi nada, se robó que unos refrescos o que delincuencia organizada y lavado de dinero. De acuerdo con varios medios, dicha orden ya fue emitida por el juez federal contra el empresario llamado del rey del outsourcing. Esta acción obedece a la lucha emprendida por el gobierno federal contra elevación fiscal de las empresas de subcontratación llamados el outsourcing. Pues ahí va diciendo, amigo de conexión, porque este señor se le daba a estar invirtiendo en frena, porque le interesaba que Andrés Manuel López Obrador cayera ahora sí estrepitosamente de ese banco, de esa silla presidencial, la cual posee en Palacio Nacional, porque aquí había intereses. Este señor tenía un negocio de miles y miles de millones de pesos, no estamos hablando de dos, tres pesos, sino de miles y miles de millones de pesos. Pues el señor, el señor que vemos aquí en pantalla, el dueño de Central FM, como dice para conmiserarse y digan, pobrecito de mí, vamos a trabajar a partir de este lunes hasta el 7 de junio, gratis. ¿Cuál gratis, señor? Ustedes no la brincan sin guarache, porque alguien les da algo para que siga abierto todo eso, por el simple hecho de que las elecciones vienen dentro de tres semanas y ustedes son un golpeteo político, visceral, mentiroso, distorsionador, que descoyunta toda la verdad de esta bola de pies. Pues ahí lo ve, amigo de conexión, ¿qué más le puedo informar yo? Todo cae por su propio peso, todo cae por su propio peso y las mentiras no se pueden estar ahora sí resguardando resguardando constantemente. La mentira sale a flor de piel y siempre terminará siendo eso, una mentira. No le hace que la estén repitiendo mil veces, veinte mil, cinco mil. Hoy en día existen las benditas redes sociales, las cuales volveremos a replicar constantemente que es una vil mentira lo que estos señores profesan constantemente. Déle like, suscríbase al canal, amigo de conexión, aquí en esta bolita es más fácil y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, comparta, porque dicen ellos que es fake news lo que presentamos aquí en conexión, que son mentiras y constantemente nos tuman los videos o no los dejan compartir. Compártalo de puro coraje. Vámonos riendo, amigo de conexión, déle like, suscríbase al canal.